¡Suscríbete al canal! Ahí está Jimena, para que no se enojen Díganme una cosa, ¿qué prefieren ver? Pero sean sinceros O sea, no sean nada más Porque están enamorados de Jimena No sean pinches paleros Sí, me tome un café, güey Güey, no mames O sea, el reflujo a mi edad ¡El reflujo a mi edad está cabrón! ¡No se estás hablando! ¡Se me salió, güey! ¿Se me salió qué? ¿Por qué me molesta tanto Jimena? Bueno, a ver qué estabas diciendo ¿Qué prefieren? ¿Raw o los Juegos Olímpicos? O sea, la WWE ahorita, hoy ¿Qué prefieren? Díganme la verdad Es que mucha gente La neta prefiere... Pongas a chambear Sí, ahorita Yo tengo que escribir unas cosas Mucha gente prefiere Raw, la verdad Y como ahora están Fox 2 No tienen Fox 2 Uno tiene que pedirlo a su sistema de cable Para que tengan muchas cosas Saludos, TK Ajá Pero nada más son dos días Digo, dos semanas más Sin Raw Pero luego regresa el 1 ¿Qué dices? Pues uno dice que WWE Otro que los Juegos Olímpicos Ya ves Daniel Gutiérrez dice que Raw Va ganando Raw Diego Hernández Juegos ¡Pan los dos! ¡Vamos los dos! Joao Quinaia WWE Ángel Juegos Olímpicos ¡Ay! ¡Que si te... ¡Tener reflujo, loco! ¡Puta! ¡Pero cabrón! O sea, pero toda mi vida Un pinche reflujo de la chingada ¿De toda la vida? Ya, de hace muchos años Ya estoy así de nivel Me van a tener que operar en breve Muy cabrón Oye, diles que a mí A las 9 Nos vean Ahí ya está Creo que me cachó, carajo Bueno, me la deben Me la deben cabrón Para que vean que soy buena onda Para que vean que soy buena onda Sí Lo voy a bajar Sí Me voy a bajar No te mato Me voy a bajar Esto es lo que hago por Raw Para que vean que soy River Está River Ay, a que se ve que salga Saludos de Michacán Beauty Pool dice Arriba, arriba con ver Que va acá los Raiders Jimena es hermosa ¡Arriba los Raiders! ¡Arriba los Raiders! Quítate pinche pelón Puta, ahí estoy Cabrón, ya me quité ¿Pero por qué? Pájaro Eres un culero ¿Qué dijo? Ese güey ¿Qué dijo? Quítate pinche pelón ¿Tú ahora está pelón? O sea Más o menos, güey Pero, güey Soy buena onda Se he compartido Les hice una toma Súper chida de Jimena Ahí trepada Y aún así ¿Qué haces con mi chica? Nada, güey Trabajando Aquí trabajo Estamos en la oficina Miren Es oficina Estamos escribiendo Unas cosas Y ahí está Jan Y ahí estoy Jan está viendo La natación Y yo estoy viendo Raw Bueno, que ahorita Hay anuncios Eso es lo que estamos haciendo Híjole Esta luz Es la menos favorecedora Del universo Tú siempre te ves bien Gracias, Jan Bueno, ya me voy a ir Los voy a dejar ¿Por qué? Porque tengo que ir Allá arriba, caray Oye, pero que nos ven A las nueve Hola, saludos por favor Al Club de Correccionistas De la WWE de Guatemala Ah, qué bueno Un beso Mira, tenemos a seguir Venga, venga Sigan 6 mil, 6 mil Vámonos Oigan, pero vean Pero vean a las nueve O bueno, vean a Jimena A las nueve En Fox & Rio De nueve a once Tenemos todo lo mejor El resumen más chipó Que es la neta Divertido, dinámico Buena onda De todo lo que pasó Hoy en los Juegos Olímpicos Todos los mexicanos Los mexicanos van recule Pues yo creo que El martes ganamos una medalla En el clavado Hoy pensábamos lo mismo De Iván García El pollo Oye, yo tengo una duda Iván vuelve a competir Ya no en pareja En individual Exactamente Porque Iván lo hizo muy bien La mayoría de los Germán fue el que sientes que falló Sí En sincronizados Hubo dos que siempre entró tarde Ok Entonces como que Como que Porque hay caritas de güeyes enojados O sea, puedes poner una carita encabronado Sí Y la carita encabronada Es porque estoy yo Díganmelo, me voy Me voy Me voy Ya me voy Porque no quiero que manden caritas Yo no puedo narrar Lo que está pasando en los videos Adiós 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 Póngannos a las nueve Sí, a las nueve Un traductor que escribí unas cosas Del show Estamos aquí en la oficina Dice Armand Que le valen los olímpicos Que quiere ver rock Yo ya estoy viendo rock Bueno, ahorita hay anuncios ¿Ya vieron? Estoy viendo a los dos ¿Ya vieron? Ahí los estoy viendo Chicos, recuerden que a las nueve Yo ya me tengo casi que ir Porque ya es bien tarde Y todavía tengo que hacer muchísimas cosas Estoy viendo Ah, miren Aquí está Que lo querían ver Ahí está Sheamus Peleando contra Cesaro Extraño muchísimo hablar de las WWE La verdad Me estoy extrañando mucho A ver, ¿qué voy a hacer? Te voy a mandar un video Hablando de lo que está pasando Porque además Partan dos semanas Menos de dos semanas Para que sea SummerSlam Y yo voy a estar en SummerSlam Estoy muy emocionada Muy emocionada De poder volver a estar ahí Jan Nada más de Fox O sea, su basura Chicos Nos vemos a las nueve En Fox Sports En Fox en Río Muchas gracias por todos sus comentarios Mándenme sus selfies Siempre usando el hashtag Rio2016 por Fox O pongan el Twitter de Fox Que es Fox Sports MX Y pues muchas gracias Por todos sus comentarios buenos Siempre me dicen Que les gustan mis vestidos Y así Muchas gracias Por todos sus buenos comentarios Y pues a hablar De todo el resumen De los Olímpicos Hoy hubo muchísimas cosas Hoy hubo básquetbol Jugó la selección de Estados Unidos Hoy descalificaron A muchos mexicanos Mala onda Este Les mando besotes Ulisha Islas Aroncito Este Fabi Eso me está acabando la pila Bueno, ya me voy Ya me voy Me voy a cambiar rapidísimo Y nos vemos A las nueve En Fox Sports ¿Va? Bye El morenazo Dice Jorge Costa Ya se fue Adam Aguilera Te mando un beso Bye